muy bueno mi gente del huerto en tu casa como están quieres tus plantas hermosas que tengan buena floración buena frutificación entonces quédate con nosotros y mira este fertilizante que nosotros vamos a preparar bueno en el día de hoy vamos a preparar estos nutrientes para agregárselo a nuestra planta bueno sucede que yo he hecho unas cuantas podas y necesito que mis plantas pues comiencen a echar nuevos brotes y comiencen a verse hermosas sobre todo a estas albahacas la cual le he hecho algunas podas pronto estaré mostrando el vídeo de su reacción entonces pero queremos que éstas pues comiencen a ramificar comienzo que comiencen a reverdecer entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a aportar los nutrientes que encontramos mire en zanahoria cascarones de huevo ya previamente lavados también vamos a agregar una penca de sal y iniciamos con nuestra preparación acá tenemos una licuadora como ustedes pueden ver tenemos estos dos litros de agua agregamos a la mitad o más de la mitad vamos a tomar esta zanahoria y vamos a picarla de manera que podamos licuar como ustedes saben la vitamina perdón la zanahoria es rica en potasio fósforo vitamina a c e etcétera también todos conocen que la sábila tiene bastantes propiedades rica en calcio magnesio sin hierro etcétera vitamina a también posee c b b1 b3 b6 b12 etcétera y también todos saben lo que aportan los cacarones de huevos los cacarones de huevos nos aporta bastante calcio entonces con todo está esta bomba vamos a preparar este fertilizante que va a poner tu planta en óptimas condiciones tendrás mayor frutificación mejor floración y un buen follaje plantas verdes con este fertilizante bueno y como ustedes pueden ver ya después de haber licuado lo que vamos a hacer es agregar todas estas mezclas acá en este en un recipiente vamos a agregarlo todo la zanahoria luego vamos a tomar agua vamos a agregarlo a la licuadora nuevamente así sucia sin 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 nada y vamos a licuar la sábila ustedes pueden haber hecho eso ustedes pueden hacer esto todo junto licuar la zanahoria y la sábila si no van a preparar grandes cantidades pero como vamos a preparar una cantidad pues superior a la que tenemos a la capacidad que tenemos a que en la licuadora lo vamos a hacer acá en estas dos partes mire como puede ver vamos a aplicar la sábila de forma que pueda que quepen la licuadora y que no tengamos inconvenientes a la hora de nosotros entonces puedes licuar con esto que vamos a garantizar que vamos a tener pues plantas en óptimas condiciones reales bueno en este punto ya cuando después de haber licuado pues nuestra sábila lo que vamos a hacer lo siguiente vamos al recipiente donde tenemos la zanahoria vaciamos el contenido de la sábila y vamos a mover vamos a revolver esto es para darle para que todo se vaya mezclando entonces ahora vamos a agregar vamos a agregar de esta agua que tenemos acá para así darle más suavidad a la mezcla y entonces con esto poder colarla pues mucho más fácil vamos a dejar la otra parte en el recipiente porque todo eso va va mezclado señores tomamos un colador cosa que no vaya a pasar ninguna partícula pues muy grande para que eso entonces no vaya a pasar a la al resultado y entonces eso luego cuando lo coloquemos a la planta pueda llamar pues algunos insectos entonces vamos a evitarnos eso y vamos a buscar un colador que tenga los que sea fino para que no pase ninguna de los residuos a nuestra mezcla colamos todo eso y esos desechos ustedes saben van a la compostera bueno acá como ustedes pueden ver este es el resultado ya de la zanahoria y la sábila ahora vamos a aportar los cacarones de huevo esto si podemos licuar lo aparte si ustedes tienen un polvo el polvo que nosotros pues le mostramos como ustedes podían convertir estos cacarones de huevo en un polvo y así solamente tenían que tomar dos o tres cucharadas y agregarse a la mezcla y así simple y llanamente están aportando calcio si no tiene el vídeo de cómo hacerlo y desde que sea de hacerlo de otra manera entonces acá abajo en la descripción le dejaremos el enlace del vídeo para que usted pueda aprender a hacer ese tipo de esa especie de polvo con los cacarones de huevo ahora después de haberlo agregado licuamos licuamos bien tenemos que licuarlo bien para que todo para que eso se desbarate la lo más posible aunque acá no vamos a tener un polvo pero si vamos 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 a tener pues el resultado de toda esa mezcla vamos a tener los nutrientes sobre todo el calcio que es que nos aportan los cacarones de huevo en grandes cantidades vamos a tenerlo más liberado ya después de haber licuado lo que hacemos mire movemos y agregamos a nuestra mezcla así de sencilla miren qué fácil esto es un fertilizante que nos toma muy poco tiempo hacerlo ahora vamos a agregar nuestro ingrediente secreto sabe cuál es nuestro ingrediente vamos a agregar café señores pero no es café de que de ese café instantáneo café que tiene azúcar no vamos a agregar vamos a agregar café miren yo le estoy echando esta cantidad bueno en este punto como ustedes pueden ver yo le estoy agregando este poquito de café no es que usted va a agregar una gran cantidad de café solamente este poco pero de la zanahoria y la sábila usted puede echar la cantidad que usted desee no hay ningún tipo de problema con ello acá usted puede hacer la cantidad que usted desee no importa porque esto no va a matar a su planta que esto le eche más que le eche menos eso no va a pasar absolutamente nada con esto acá simplemente lo que vamos a tener una bomba de fertilizante que servirá para que nuestras plantas se pongan en óptimas condiciones y no va a pasar absolutamente nada prepáralo sin miedo sin temor aquí no hay ningún químico que pueda quemar o que pueda matar sus plantas ahora ya falta el proceso final donde vamos a agregarle a cada una de nuestras plantas miren acá como ustedes pueden ver vamos a iniciar con nuestro jengibre agregamos a nuestro jengibre para que se ponga en óptimas condiciones nuestra guanábana nuestra flor de camaica miren que ya comenzó a florecer pronto estaremos presentando el video de cómo usted puede tener este tipo de planta en maceta vamos a agregar miren a las albahacas que fue por lo que nosotros realmente hicimos el video también este orégano y esta albahaca porque hicimos esta poda para que ella puede agregarle nutrientes y entonces ya puedan pues volver a tener un buen follaje nosotros poder seguir aprovechando cada una de esas ramas deliciosas que nos ofrecen de esas hojas que nos ofrecen la albahaca esta acá es cúrcuma vamos también agregarle un poquito y esta que ustedes pues mucho sabrán es una planta muy buena es la milagrosa vamos a agregarle a este aguacate rico que tenemos para un injerto te invito a que tú te suscribas a nuestro canal porque y que le deja la campanita para que tú veas vamos a hacer diferentes tipos de injertos miren acá donde tenemos todos estos aguacates eso es para hacer con cada uno de esos aguacates una forma diferente de injerto así que te invito a que te unas a nuestro canal para que entonces tú y que le deja la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando hagamos esos videos entonces así de fácil puede hacer pues este fertilizante bueno mi gente que decirle este es el huelto en tu casa si te gustó el video pues compártelo no olvides no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que puedes encontrarnos como el huelto en tu casa punto com y que estamos en las distintas redes sociales pues ya sabe mi gente hasta la próxima